Ya estamos en febrero, ahí viene la Semana Santa, ahí viene el calor, así que hay que ir calentando el brazo. Así que me vine a Latinos Bar, a fondearme unas micheladas, porque cumple 50 años ya de tradición en Hermosillo. Chamacas, es viernes, les está haciendo tarde, les espero ensaboreando con el Olayas. Cuchillo, nos vemos a la próxima. Vale, ya sabes. Señores, yo me despido por esta vez, con mi licuado de Latinos, porque ando bajo de potasio. Entonces espero a la próxima ensaboreando con el Olayas. Gracias.